Hola, buenas tardes. Bueno, bueno. Hola, Elianita, Elianita, hola. Hola, profesor Camilo. ¿Cómo te va? Bien. ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién estás jugando? Con mi hermana. Echa a ver la hermana. Te saludo. Hola, hermana Eliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, es más grande la hermanita. Eliana, grandora. Ah, bueno, bienvenida. Los gatitos, ¿ya sale ahí? Sí. Dame, que tengo aquí mi gatito. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo se fue? A ver, les va a saludar la... Sí, ahorita. Profe, buenos días. Digo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ay, ese es mi chiquito, profe. ¿Cómo se llama? Hola. Hola. ¿Cómo se llama el gatito, profe? Se llama Polar. ¿Polás? Sí, Polar, Polar, Polar. Bueno, ya saludo Polar. Buenas tardes, profe. Bueno, ¿quién más llegó por ahí? Buenas tardes, profe. Yo, Jesús, ¿qué más, hermano? Hola, buenas tardes, profe, Camilo. ¿Con quién estás por ahí? Ah, bueno. Mi mamá. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué más, cómo están? Hola, Mariana Chávez. Hola, Mariana Chávez. Hola, Mariana Chávez. ¿Qué más, Mariana? Angie, ¿todas? Melanie. Bueno, excelente. Bueno, me ha estado comiendo una manzanita. ¿Qué más, Mariana Chávez, Ángel? Listo, vamos a trabajar. Hola. Sí, señora, buenas tardes, mamá. Buenas tardes, profe. Una pregunta. Sí, señora. Profe, ¿susmársel tiene clase ahorita con Ángel? Eh, yo tengo clase con primero, solo una clase. O sea, yo hago una clase para los dos primeros. Por eso, Ángel está con 101. Con la profe, Liana. Es esta misma clase. Es la misma. Sí, señora. Ah, o sea que les toca a los dos. Sí, señora. Sí, solo hago una porque como se conectan... ¿Y cuál es eso? Hace tres. Ok. Sí, señora. Ya viene Ángel, profe. Listo, tranquila. No, Ángel se pone de puta voz. Acá no. Mira, está bien, mi Dios. Hola, Melani Salomé. Pancho, ¿cómo estás? Hola, qué hermosa. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí está. Joana Guzmán y está mi compadre. A mí siempre me olvidé el nombre. Bueno, Joseph. Se conectó Joseph. Hola, Joseph. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, profe. ¿Cómo te va? Muy bonitos tus trabajos. Muy bonito todo. Bueno, vamos a comenzar. Sí, te lo envié. Sí, muy chévere. Muy chévere estos trabajos. Muy chévere. Me encantó el cohete espacial. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste el cohete? Muy chévere. Estuvo genial tu cohete. Ya te lo... Ya te lo... Ok. ¿Está arriba? Bueno, después me lo muestro. Muy chévere tu trabajo. Ah, míralo. Ahí llegó tu cohete de la gente especial de Paz. Sí, sí. Me pusiste ahí. Mira ese cohete. Qué chévere. Es muy chévere, ¿verdad? Muy agradecido. Muy chévere. Gracias, Joseph. Ah, gracias por esos detalles tan bonitos. Sofía, Dana Sofía Guerrero Rivadeneira. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Maffes se está conectando. Samuel Felipe, que ya me saludó. Tengo a Kevin Cuevas también. Bueno, bienvenido a Kevin Cuevas. Bueno, ¿listos, chicos? Qué rico que se conecten. Hola, Maffesita. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, voy a ponerme alguna cosita virtual a ver en esta tarde que nos ponemos. Hola, profesor. Hola, ¿quién me está saludando? ¿Cómo estás? Anthony. ¿Qué más, Anthony? ¿Cómo vas? Bien, mi mamá, tu mamá. Bien, excelente. Qué chévere. Salud. Uy, mire, pusieron otros. Uy, mire, mire. Este, este está chévere. Este es extraterrestre. Ah, pusieron otros, otros filtricos. No había visto esos. A ver. Bueno, listo, súper bien. A mí me gusta. Este es el tapabocas. Tapabocas, bueno. El tapabocas es virtual. Es que pusieron otros, pusieron otros filtricos. Bueno. Voy aquí a poner el pajarito este, que está chévere. O me voy a poner el bigote. Mira este. Ay, no. Este es que está ahí. Cuando está uno durmiendo, le ponen este. Bueno, listo. Voy a poner mi. Ay, no. Pusieron otros. Este está muy chistoso. Definitivamente. Ese fue el más chistoso. El barranito. Ah, bueno. Listo. Súper bien. El barranito es el unicornio. ¿Y esto qué es? Ay, este es un tiburón. Este está chévere. Pero parece que es un tiburón raro. Un tiburón, sí, porque se ve muy extraño. Bueno, ahí pusieron otras cositas nuevas. Yujú. Bueno. ¿Puedo ver? Dime. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Puedo ponerse el tapabocas porque estamos en coronavirus. Bueno, vamos a poner este del osito. Del osito dormilón. Bueno, listo. Bienvenidos. Ah, bueno, listo. Vamos a trabajar. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. No, este no me quedó muy bien. Este, este. Profesor. Dime. Uy, no, florecita no. Florecita no. ¿Tienes que descargarse o...? Vamos a ponernos... No, toca descargar esto. Mis ojos con el bigote virtual. Listo, muchachos. Hola, Juan José. Te estábamos esperando. Bienvenidos. Bienvenidísimo. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Espere que ya va a aparecer. No, ya, ya. Espere, ya le ves. Ya. Una mujer maravilla en la cabeza. Una mujer maravilla en la cabeza. No, no. Listo, muchachos. Entonces comencemos. Hola, no me salió, no me salió. No salgo. Desaparecí. ¿Por qué se pega usted la cabeza? Es que es bobo. Listo. Perfecto. Dime, dime, dime. Bueno, vamos a comenzar súper bien. No se te escucha nada. No estoy escuchando nada. ¿No me escuchas? Ay, espérate que es que... No sé que así te escucho. Metió aquí el gato y me está molestando. Ya sea de aquí. Váyase de acá. Listo. No es que se me está comiendo aquí. No es que no estoy escuchando nada. ¿No me escuchas? A ver, voy a... Va a subir el volumen, ¿no? Pero, listo. Esto es todo. Hola, Daniel. Póngale... Profe. Listo, pero Daniel, no... Por favor, no estoy escuchando nada. No sé, Juaco. Prende los parlantes. Ponte los audífonos. Profe, no estoy escuchando nada. No, pero yo sí te escucho. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Prenda los parlantes. Espérate, le escribimos que prendan. No, ¿será que tienes... Profe, por favor. Debes tener los parlantes apagados. No los escucho ni... Profe, por favor. Ya no sé cómo ganar para... Eh... Es tú, es tú, es tú. Todavía tienes... Pero hagamos algo, espérate. Por favor, provee, por favor, por favor, por favor. Pero no soy yo, no es en tu casa. Es tu computador, es tu computador. Por favor. A ver, ¿a dónde se le va a salir de la rueda? Bueno, listo. Eh... Comencemos, listo. A ver, que vamos a ponerle aquí chispitas. Mira, aquí he encontrado más cositas para poner. Mire. Ay, solicito. Por favor. Uf. Uf. Esto es cuando me pongo furioso, me sale humo a los oídos. Ja, ja, ja. Bueno, listo. Comencemos. Comencemos, pues, muchachos. Eh... Listo, vamos a hacer... Vamos a hacer la oración. Listo, súper bien. Pero voy a hacerla... Voy a hacerla sin bigote y sin humo... Y sin humo... Sin humo en los oídos. Listo. Entonces... Bueno, vamos a... Vamos a comenzar. Listo, muchachos. Entonces, vamos con la oración. Espérate que yo me gusta poner musiquita. Y bueno, ya perdí mucho tiempo ahí molestando con ustedes un ratito. Vamos a poner... Vamos a poner... Musiquita para hacer nuestra oración. Listo. Uy, sí, música. A estudiar. Listo. Vamos a hacer nuestra oración. Listo, muchachos. Entonces... Manito acá, manito acá. Y vamos a orar. Listo. Papito de Dios, te damos gracias... Gracias... Por estar aquí... Por poder compartir con estos... Con estos 10 estudiantes maravillosos que hoy se conectan. Le damos gracias por poder compartir con estos 10 estudiantes... Con estos 11 estudiantes. Y ya se conectan. Juan José, hola. Te damos gracias, señor, porque... Profe, es que ahorita pasó un sorrio, todo raro en mi computador y no podía escucharte nada. Ah, ok, pero ya me escuchas. Perfecto. Listo, lo voy a silenciar para hacer la oración rapidísimo, rapidísimo. Te damos gracias por todo lo que está pasando, por lo bueno y por lo mal. Y te damos gracias por la oportunidad que nos das hoy de estudiar a través de estos medios virtuales. Te damos gracias, Padre Santo, por la salud y porque nos regalas todos los días una nueva mañana para disfrutar con nuestra familia. Te damos gracias porque en casa, aunque tal vez con dificultades, no nos falta nada. Y estamos completos, estamos bien. No nos falta la comida, no nos falta el techo, ni una camisa caliente, ni unos brazos de amor que nos dicen... Te quiero hijo, te quiero hija. Y gracias, señor, por cuidarnos. Te pedimos que cuides a nuestros papitos que tengan que salir a trabajar, a buscar el sustento. Y cuides su salida, pero también cuides su entrada. Que nos libres y nos protejas como hasta el momento, como lo has hecho hasta hoy. Te pedimos que nos sigas dando paz en el corazón porque llevamos ya más de cinco meses aquí en casa, encerraditos. Y tal vez aunque hemos salido, ya salimos con miedo, con desconfianza, tal vez con temor. Porque está complicado. Pero te damos gracias, señor, por darnos, mantenernos aquí en pie y en clase en esta tarde maravillosa de hoy. Te pedimos paz en nuestro corazón y que pongas palabras hermosas en nuestra boca y cosas lindas, lindas, hermosas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén. Listo, excelente. Ya vamos a quitar la musiquita. Chévere. Eso queda muy emotiva con música. Listo, vamos a tomar nuestra asistencia virtual. A ver, vamos a tomarnos la fotico. A ver, a ver, hagan su mejor sonrisa. Vamos a tomar la foto con algún filtro de estos. Bueno, vamos a poner las gafas de arcoiris para la fotico. Listo, entonces vamos con la fotico. Eso, listo. Ya quedamos. Vamos a ver cómo queda esa foto. Vamos a ver cómo quedó esa fotografía. Listo, vamos a... Hoy, ¿qué día es, muchachos? Hoy estamos a 20... Lunes. Lunes. Hoy, el lunes. El lunes. El lunes. El lunes. Lunes. Señora. ¿Sí, viste que se me cayó un diente? Ya me muestras. Ah, ya, ya te vimos. ¿Qué? ¿Quieres que lo tenga ya? A ver, espérate, pegamos la foto. Ya me muestras, ya me muestras. A ver, cómo quedaste. Trabajoso. Tecnología. Listo. Mira, esa fue la foto. Quedaron registrados. Vamos a ver teatro el día de hoy. O sea, Jesús quedó con la foto. Tecnología. Tecnología. Y vamos a trabajar igual. Tecnología. 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 Sí, yo mando el video. En el video salen ahí todos lindos todos. Mira, ahí quedó. Y ahí quedó. Ahí quedó. Le quedó la cabeza a Jesús. Le quedó con la cabeza ahí pintada. Sí. ¿Listo? Bueno, perfecto, muchachos. Bueno, me echa a ver que Juan José nos iba a mostrar el diente. ¿Listo? Juanjo, me echa a ver. ¡Ay, mire! Se le cayó un diente a Juan José. Estaba volviendo grande, hermano. ¿Y le dieron plata? ¿Le llegó plata? ¿Le llegó platica? ¿Le llegó platica? ¿Cuánto te dieron por ese diente? Me la creí. Me la creí y a la mañana siguiente estaban los dos dientes ahí. ¿Qué? Ah, ok. Súper bien. Listo. Súper bien. Súper bien. Listo. Excelente. Listo, chicos. Nos vamos con teatro. ¿Quieren ver teatro? Sí, no, no. ¿Quieren ver teatro? Sí, señor. ¿Sí quieren ver teatro? Listo. Vamos a ver teatro. Listo. Espera que vamos a quitar este humo en las orejas. Este humo en las orejas ya no me gustó. Vamos a poner bolitas que caigan y que se queden en los hombros. Ahí se quedan. Listo. Vamos con teatro, ¿vale? Nos vamos con teatro. Vamos a pausar el video. Pero en este video no queda el teatro. No queda el teatro guardado porque no se puede subir el video. Pero vamos a seguir grabando. Listo. A quitar esto para que se vea chévere. Ya, ahora sí. Ahora sí se ve súper. Porque ahorita se vea borroso, ¿cierto? Bien. Esta guía se llama... Ah, bueno. Jesús que me estaba preguntando de dónde saqué esto. Esta es la hoja de trabajo del teatro de su presencia aquí. Su presencia aquí es un... Dime. No, o sea los dibujos que le están saliendo. Ah, eso. Por eso te estoy explicando. Es una hoja de trabajo de su presencia aquí, que es una comunidad cristiana en donde pasan un programa los sábados y los domingos que se llama así, su presencia aquí. Y pues me ha parecido... Me ha parecido muy bonito. Y tiene un mensaje muy agradable y muy bonito para los niños. Y estas actividades vienen con el teatro, ¿listo? Vienen con el teatro y con una clase que es un poquito más larga, pero me gusta grabar el teatro y compartirlo con ustedes. Listo. Esta hojita consiste en lo siguiente. Miren. La hojita se llama... Jesús me enseña a ser un buen amigo. ¿Listo? Y qué tienen que hacer con esta hojita, ¿listo? Dice, el amigo siempre es amigo. Un buen amigo nos invita a hacer cosas buenas. ¿Una guía? Sí, mi amor. Yo le envío el WhatsApp. No te preocupes. ¿Qué hay que hacer acá? Mira, en esta guía hay que encontrar el camino de Jesús para llegar a cada niño, ¿listo? Entonces, por ejemplo, miren, por acá, por aquí es un camino. A ver, ¿qué es otro camino por donde llegamos a la niña? Miren, por aquí hay otro camino. Por aquí podemos llegar. Otro camino que podemos tomar. No, aquí no. Este camino no. Este camino no sirve. A ver, un camino para llegar al niño. ¿Cómo se puede ir de aquí? ¿Listo? Acá. Ah, bueno, ustedes lo pueden rayar. ¿Listo? Los tengo inhabilitados porque ahorita me estaban rayando en pleno video. Ya les habilité los rayones, ¿listo? Entonces, deben encontrar el camino para que Jesús pueda encontrar a los niños. ¿Listo? Pueden ser esos los caminos, ¿listo? Si ellos saben hacer laberitos, tienen que hacer un laberito. ¿Listo? Entonces. ¿Lo decoramos con el cabello? Póngame cuidado, póngame cuidado. Lo primero. Escribe el nombre de un amigo en cada situación. Entonces, si de pronto conoces a un amigo o una amiga que está enferma, entonces le vas a escribir acá. Entonces, digamos que Melisa está enferma. Entonces, va a escribir el nombre. Un amigo que esté triste. Entonces, de pronto Samuel está triste. ¿Vale? ¿Listo? Van a escribir el nombre. De pronto Anita está enojada, Anita. De pronto, Jorjito está solo. Jorge está solo. Y de pronto, Daniel. Daniel no conoce a Jesús. Entonces, primero van a escribir el nombre de sus amigos ahí. Y segundo, van a elegir el camino para llegar a cada amigo a Jesús. Pero, gente, sabemos que se me fue la señal. No te preocupes. Estoy explicando la hoja de trabajo. Entonces, van a llevar, van a elegir el camino para llevar a cada amigo a Jesús. ¿Listo? Van a este camino. Entonces, ustedes con un colorcito, si lo van a imprimir, entonces con un colorcito llevan a cada amigo a Jesús. Y tercero, van a señalar con una línea lo que puedes hacer por tu amigo. Por ejemplo, Daniel no conoce a Jesús. Este Daniel que está acá. ¿Qué podemos hacer con ese amigo? Si no conoce a Jesús, pues podemos decirle que Jesús lo ama y que lo conozca. De pronto, Jorge se encuentra solo. Entonces, hay que decirle que Jesús está con él y que no está solo. De pronto, Anita está enojada. Entonces, podemos orar por Anita. De pronto, Melisa está enferma. Entonces, ah, bueno, también podemos orar por Melisa que está enferma. Jesús siempre te ayuda. Entonces, podemos decirle a él está triste. Entonces, vamos a decirle que no esté triste, que Jesús siempre lo ayuda. O de pronto, podemos escribirle una carta. Bueno, ustedes van a hacer el laberinto. Y también van a... ¿Dime? Van a hacer el laberinto y van a unir con una línea lo que harían por sus amigos. ¿Listo? Por ejemplo, si la línea está enferma, entonces podemos orar por la línea. ¿Listo? Y le trazamos una línea. ¿Listo? No necesariamente la línea tiene que ser recta. Puede ser una línea no recta. Puede ser así, mire. Pueden hacer esta línea así. Si está solo, pues le podemos decir que Jesús está con él. Si está enojada, podemos decirle que Jesús siempre la ayuda. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Si está triste, pues le podemos decir que Jesús lo ama. ¿Listo? Esa es la hojita de trabajo para que la haga. Yo se las voy a enviar ahorita para que la resuelvan bien chévere. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer para el día de hoy. ¿Listo? Entonces, está claro. Está claro la hojita de trabajo. ¿Listo? Esta es la hojita de trabajo porque la impriman. ¿Listo? Está bien bonita. La imprimen y con lápiz unen y hacen las líneas bien bonito. Escriben los nombres de sus amigos. Y van a elegir qué harían por sus amigos. ¿Listo? El segundo trabajo, chicos. El segundo trabajo tiene que ver con una aplicación que vamos a trabajar. ¿Listo? Esta aplicación. Listo. Listo. Bueno, perfecto. Listo. Por acá, por acá, por acá. Estaban leyendo un chat que me escribieron. Listo. Listo. A ver. Es que me perdí. Me perdí. Listo, muchachos. La segunda actividad que vamos a hacer es la siguiente. ¿Listo? Nosotros, 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 nosotros vamos a, espérate un momentico, quiero mirar una cosita acá. Listo. 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 Listo, Anthony, ¿me querías decir algo? Es que acá, espérate. Hola, Anthony. Hola, Anthony, cuéntame, ¿me estabas diciendo algo? ¿Estás diciendo que? Ah, ¿qué es eso? Los filtros. Dime, mamá. Lo de los filtros. Ok. Bueno, ya lo había explicado antes, pero a ver, espérate, yo le bajo aquí el volumen a alguien que está haciendo ruido. Los filtros vienen con la herramienta de Zoom, pero vienen para el computador, ¿listo? No vienen para, no vienen para celular. Entonces, lo que tienen que hacer para, estás en computador, listo. Entonces, lo que tienes que hacer, Anthony, para poner los filtros, es descargar la actualización de Zoom. Entonces, ¿cómo la descargas? Entonces, te vas a Internet y buscas en Google, por ejemplo, espérate, en una pestañita nueva, buscas en Google, en Google, escribes aquí, bueno, te metes a Google o buscas por el navegador que tengas y escribes lo siguiente, actualización Zoom para computador. Mira, te lo voy a poner muy grande para que, listo, así, mira, así lo buscas, actualizar Zoom para PC, actualizar Zoom, ¿listo? Entonces, vas a escribir esto en Google, actualizar Zoom para PC. Una vez escribas eso, lo que tienes que hacer, Anthony, es meterte al primer enlace que aparece que dice mejorar, actualizar la versión. Te metes a ese primer enlace, ¿listo? Y descargas, aparece esta página, ¿listo? Y en esta página bajas y hay un video. Debajo del video hay unos enlaces, hay tres enlaces que son estos de aquí, uno, dos y tres. En cualquiera de esos tres puedes descargar la actualización. Por ejemplo, si le doy clic en la primera, yo te recomiendo que le des clic en la primera. Mira, y mira, en la parte de abajo, aquí sale la actualización, ¿listo? Entonces, una vez descargues la actualización, tú la instalas, le das clic y ejecutas la instalación. No la voy a instalar yo porque ya la tengo y además se me desconectaría de la reunión. Pero tú la descargas, instala la actualización, el Zoom se cierra, vuelve a cargar y ya te salen los, ¿los qué? Ya te salen los filtros. Estos filtros aparecen como los fondos virtuales. A ver, ¿cómo te lo muestro? Listo, ponle cuidado, te voy a decir cómo te salen los filtros. Bueno, te lo voy a compartir en la pantalla. Listo. Listo, a ver, ¿los filtros que es que yo, a mí no me funcionaron? Sí, ahí a veces no me funcionan. Es decir, que tampoco... A mí no me funcionaron. Listo, entonces, mira, cuando ya instales la aplicación, ahí en la camarita, te la estoy señalando acá, le das clic en la camarita y en la camarita te aparece seleccionar filtro de video. Ahí te salen los bigotes y todas esas cositas que ya me pongo. Esa es una. Y la otra, la otra es instalar un programita. O sea, si no les sirvió por ahí, algunos, si no les sirvió eso, entonces lo que deben hacer es instalar... Uy, espérate, voy a inhabilitar la anotación porque me están rayando mucho. No, no me sale nada. Si no les salió, a algunos no les sirvió como a Samuel que no les sirvió, entonces pueden instalar un programita que se llama YouCam. Se escribe así. Buscan en Google también. A ver, escribí mal. Buscan en Google un programita que se llama YouCam. YouCam. Mira, así. YouCam. ¿Listo? Mira, ahí te lo escribo. YouCam. Y ahí está. ¿Por qué estamos haciendo como lo que pasó? Dime, amor. Es que me preguntó Anthony que cómo ponían los filtros. Le estaba explicando. ¿Listo? Entonces ya explico la segunda actividad. Entonces, dime, amor. No te escuché. Habla de madurito porque no te escuché. Ya que estamos haciendo lo que pasa es que no se me perdió a conocer. Ah, no te preocupes. Estoy explicándole aquí a Anthony que me preguntó cómo descargar los filtros. Entonces, este programita YouCam también lo pueden ustedes descargar. Miren, le dan descargar. Este sí les toca registrarse con un correo electrónico. Y ya en Zoom les aparece en las cámaras una cámara que se llama YouCam. Y en YouCam, pues, aparecen los emoticones y aparecen muchas cosas. Miren, con YouCam y pueden utilizar las dos. En YouCam voy a poner YouCam, que también lo tengo acá. Entonces, ahí se me va la cámara. Y cuando vuelve, puedo poner emoticones como estos. Estos son de YouCam. ¿Listo? Y no solo eso, también hay muchas cositas. Puedo poner, por ejemplo, mi cara en una pantalla. Mira, así, como en una pantalla. O estando así como en un... Bueno, ah, mira, aquí está el de cumpleaños. Listo, miren, esto lo puedo poner en YouCam. Este es YouCam. Entonces, también es chévere. Los filtricos en YouCam son bien interesantes. ¿Por qué no se llama YouCam? YouCam. No YouCam, sino YouCam. Lo descargan de Google y ahí les aparecen todas esas cositas. ¿Listo? A mí no me gusta mucho, pero si no les sirvió lo de Zoom. Incluso puedo salir con cara de perro. Miren, el perro doblador. Hola, amigos, ¿cómo están? Ah, no habían visto. Esto es en YouCam. ¿Listo? Y el perro mueve la cabeza y parpadea y mueve la boca. Miren. Ahí estoy hablando yo. Cuando yo hablo el perro, el perro mueve la boca. Listo. Listo, lo puedo quitar ya. Ya creo que te quedó claro qué se hizo, Antonio. Ah, bueno, ahí está. Ahí queda el videíto por si no me entendiste para que lo vuelvas a ver. Listo, vamos con la segunda actividad. La página se llama YouCam. Es un programita que tienen que descargar, pero solo para el computador. El celular no sirve, ¿listo? Se llama YouCam. Ahí se lo puse con flechitas. Listo, Anthony. Listo, Anthony. Listo, Anthony. Muchas gracias. Entonces, ahí muchas gracias por la pregunta. Y bueno, ahí te respondo. Te iba a compartir la segunda actividad. La segunda actividad es la siguiente. Ustedes van a utilizar una aplicación que se llama Microsoft Word. Esta viene para computador. ¿Listo? ¿Listo? ¿Ahí la están viendo? Sí la están viendo. ¿Listo? Microsoft Word. Esta aplicación viene para computador. Entonces, está la acción de computador. Pero también viene para celular. Entonces, si ustedes no tienen computador, la pueden abrir también en celular. Les voy a mostrar cómo la ponen en celular. y el trabajo que deben hacer para la próxima clase. ¿Nosotros ya hicimos el abecedario o no? Esto les dice fue con grado segundo. Listo, nos vamos. Espérate, ya les voy a mostrar qué vamos a hacer. Listo, chicos. Ustedes ya saben. Espérate, me voy a mostrar. Ya. Listo, voy a compartir la pantalla de mi celular para mostrarles. Este es mi celular. Aquí estoy en mi celular. ¿Listo, chicos? Entonces, en mi celular, o los que no tengan computador, en el celular que tengan, van a descargar un programita. Ustedes ya lo saben descargar en Play Store. Aunque el celular viene con un editor de texto, pueden en Play Store descargar la aplicación que se llama Word. Word, con D. Word. Listo, miren. Ustedes le dan clic ahí. Yo ya la tengo instalada. Pero se llama Microsoft Word. Entonces, la descargan. Y la pueden abrir, miren. La pueden abrir. Y este sería, y miren, con el signo más, abriría yo un documento en blanco. ¿Listo? Este es el Word para celular. Y el que les mostré ahorita, el que les mostré ahorita, viene siendo el Word para computador. ¿Profe, cómo se llamaba? El programa se llama Microsoft Word. ¿Listo? Microsoft Word. Listo. Microsoft Word. Espérate que va a compartir la pantalla aquí. Listo. Y en el celular también. Microsoft Word. Ahora, si de pronto su celular no es tan nuevo y no le deja descargar esta versión, este es Word de celular, puede descargar otro más livianito. Puede descargar uno que se llama King Office. Ese también le puede funcionar. King Office. Se escribe así. A ver, lo escribí mal ya. King Office. Este King Office también nos puede funcionar. O WPS Office también. ¿Listo? Estos programitas que nos muestra ahí, les pueden servir para escribir. ¿Listo? Pero nomás con que ustedes escriban Word. 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 Escribí mal. Pero escribo bien. Word. Les va a permitir descargar varios programas. No solo ese. Miren, todos estos programas les sirven. ¿Listo? Polaris Office también. Les sirve WPS Office. Pueden descargar varios. ¿Listo? Pero yo les recomiendo que descarguen Word, que es el que vamos a trabajar. Pero los demás programas, editores de texto, también les sirven. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer en este programa? ¿Listo? Lo voy a abrir. Y en este programa vamos a hacer lo siguiente. Entonces, los que tienen celular, vamos a mirar tres herramientas. Bueno, es que desde el computador no puedo... Bueno, lo voy a explicar primero en el computador. Listo. Tres herramientas que son las siguientes. En la ficha, cuando ustedes abren el programa, se van a encontrar con varias fichas. Inicio, insertar, diseño, formato. Se van a encontrar con muchas cosas. Ahí te las estoy señalando. Bueno, vamos a ver esa primera ficha que se llama la ficha inicio. Pongan cuidado porque igual queda el video. Listo. En la ficha inicio. Y en la ficha inicio van a encontrar dos herramientas. Una que se llama tamaño de la letra y otra que se llama color de la letra. ¿Listo? Tamaño de la letra, color de la letra. ¿Listo? Los voy a poner más grandes para que ustedes los miren. Voy a poner grandísimas esas herramientas para que ustedes las puedan ver. Listo. Vamos a ponerlas acá. Estas dos herramientas de las que les hablo, espero que las recorto para poderlas agrandar, se llaman tamaño y color. Miren, las voy a agrandar acá para que se vean. ¿Listo? Y les voy a poner una flechita. El tamaño tiene un número, ahí se los puse. Y el color tiene una barrita de color rojo en la parte de abajo. ¿Listo? Esas herramientas se llaman tamaño. Me permiten agrandar la letra, lo voy a escribir. Y esta de acá se llama color de la letra. Color de la letra. Vamos a trabajar estas dos herramientas. ¿Listo? Tanto en la versión de computador como en la versión para celular. ¿Qué vamos a hacer? Póngame cuidado. Word. Listo. ¿Qué vamos a hacer con esta aplicación? Vamos a escribir. Póngame cuidado. Póngame cuidado acá. Vamos a poner la letra más grandota. Vamos a poner la letra a tamaño 36. ¿Listo? Tamaño 36. Y vamos a comenzar a poner letras de colores. Entonces vamos a poner el color rojo. ¿Listo? Y vamos a escribir la letra A. Oprimimos el espacio. Ustedes ya saben cuál es el espacio, ¿sí? Si no saben, se los voy a mostrar acá en mi teclado. Miren. Este es mi teclado. No, pero yo sí sé cuál es el espacio. Pues miren. Este es mi teclado. La barra espaciadora es esta. Esta es. Con este, chicos. Con esta tecla de oliguita. Hay pajaritos. Espérate. Voy a callar los pajaritos. Con esta tecla van a dejarlos el espacio entre cada palabra. ¿Listo? Escriben la letra A, por ejemplo. Y oprimen la barra espaciadora. Para. Para separar las palabras. ¿Listo? También podemos exponerlas en mayúsculas. Con esta tecla que se llama Blog Mayús. Podemos poner nuestro teclado en mayúsculas. Y en el celular ya les muestro. Cuando ustedes oprimen esa tecla. Se prende y se apaga un bombillito. No sé si lo están viendo abajo. Miren su pantalla abajo. Se apaga y se prende un bombillito. Cuando yo lo oprimo se prende. Cuando yo lo oprimo se apaga. ¿Sí lo están viendo en la pantalla? Pero es que yo tengo dos computadores. Es que uno lo tengo abajo y. Y esto lo tengo acá en mi pieza. Ah, bueno. No pasa nada. Entonces el de abajo. Sale mayúsculas. Pero no sale un bombillito. Ah, bueno. De pronto el portátil no. Pero si tienen un teclado como el mío. Miren. Hay un bombillito. Acá. ¿Sabes qué? El otro computador. Sí, miren. De la pieza. Miren. Miren los bombillitos. El portátil. Y tiene una tecla así. Ok. Miren este bombillito que se prende y se apaga. Cuando yo oprimo la tecla. Es que como yo no tengo computadora ya. Ah, no te preocupes. Cuando la tecla está encendida, está en mayúscula. Cuando la tecla está apaga. El bombillito está apagado, está en minúscula. Y ya les muestro la tecla. La tecla es esta. Se llama block mayúscula. Es que mi teclado viene en inglés. Pero en su teclado les debe decir block mayúscula. Está justo. Siempre el mío se dice block mayúscula. Eso. Está justo al lado de la letra A. Miren. Está la A y al ladito está el botón. Cuando yo lo oprimo, se prende y se apaga el bombillo. Cuando está prendido, está en mayúscula. Cuando está apagado, está en minúscula. Y como les mostré, con esta tecla, dejamos espacio. ¿Vale? Que tengo aquí a mi amigo el gato mordiéndome el cable. Quieto ahí. Gato. Listo. Volvamos al trabajo. No, señor. Quedan 15 minuticos. 15 minuticos. ¿Qué van a hacer? Joseph. Pójale cuidado. Van a escribir el abecedario de diferentes colores. Pueden repetir colores. ¿Listo? Pueden poner verde. Van a escribir B. Dejamos espacio. Luego poner otro color. Azul. C. Espacio. ¿Listo? Vamos a poner café. Dejamos. Dejamos. Bueno, podemos repetir incluso los colores. Volver y. Bueno, poner morado. A, B, C, D, E. Eh, bueno, vamos a poner verde, F. Después, bueno. F, G, H, I, J, K. F, G. Uy, me quedó igual, pero no importa. H. Vale. Ustedes lo van a hacer de colores. H, I. Tú tienes computador. Listo. Bueno, vamos a pedirle a Joseph. Joseph. A ver. Listo, Joseph. Vale. Tú me solicitaste el control remoto. Vas a poner tu teclado mayúscula y vamos a escribir el ABC. Vamos, Joseph. Escríbelo. A, B, C, D, E, P, G, H, I. ¿Cuál sigue? La J. Vamos, Joseph. Escríbelo. Escríbelo. Escríbelo que aquí me sale en mi pantalla. En tu teclado. Estoy escribiendo J. Escríbelo. Ah, pero tienes que mover primero el mouse para coger el control de mi pantalla. Mueve el mouse. Ya, ahora sí. Listo, ahora sí escribe. Escribe. Listo. J. Ahorita voy a jugar. Listo. ¿Qué más sigue? Escríbelo, escríbelo. L. ¿Qué más tiene computador para que me ayude a escribir? L. Vamos, Joseph. M. Yo estoy en computador también. Sí, M. M, M. Listo. Otra, otra. 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 Eñe. Eñe. Bueno, vamos a la ñe. Eñe por acá está. Eñe, O. Listo. Eh, O. Muy bien, Joseph. Voy a pasarle el control A. Ah, bueno, ya la había escrito. Espérame, vamos a pasarle el control A a Samuel rápidamente. Listo, Samuelito. Samuel, O. ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Sigue, Samuel. Escríbelo. Ya puedes escribirla, Samuel. Ya tienes el control. Sí. Samuel, Felipe está controlando la pantalla. ¿Dónde está? No, escribe con el teclado. Samuel, escribe con el teclado. Con tu teclado, con tu teclado, con tus manitos, escribe. Oh. Bueno, vamos con Eliana. Samuel, no sé, se le complicó. ¿Qué pasaría con Samuel? Bueno, vamos con Eliana. Vamos a pasarle el control a Eliana. Ahora, Anthony, 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 Anthony Bacárez. Listo. Anthony tiene control. Anthony, mueve tu mouse, mueve tu mouse, mueve tu ratoncito y ya manejas mi pantalla. Eso. Ahora vas a escribir en tu teclado la P. Espacio. Con la barra espaciadora vamos. Espacio. La Q. Sigue la Q. O, P, Q. No, la Q. La Q. Eso. O, P, Q. La que, ¿cuál sigue? Vamos. Espíjela. Eso. R. Espacio. Yo te ayudo con el espacio. Sigue. Vamos. S. Muy bien. T. U. Vamos. Muy bien. S. U. V. W. S. T. U. La V, la de vaquita. Listo. Anthony está escribiendo. Muy bien, Anthony. W. W. ¿Y qué le pasaría a Samuel que se le fue la onda? X. X. Listo. ¿Qué más sigue? Y. Última, última. Listo. Perfecto, Anthony. Muy bien. Espérate, te voy a quitar el control porque si no, no puedo manejar mi mouse. Listo. Excelente trabajo, Anthony. Mire, Anthony ya se sabe el abecedario súper bien. Y digamos que uno de los grandes problemas que a veces tienen los niños es aprenderse el abecedario. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todas estas letricas me las pongan de diferente color. ¿Listo? ¿Listo? Me las van a poner diferente color. ¿Listo? Bueno, yo ahí voy a como a organizarlas un poquito. Pueden repetir colores porque pues no hay muchos colores. Pueden repetir. Bueno, yo ahí cambio algunas. Espero que. Listo. Y voy a poner las últimas de color naranja y ya. ¿Listo? Este es el trabajo. Oído. Miren la tarea cuál es. Vamos con dos tareas nada más. Voy a escribir la tarea ahí. La tarea es escribir, escribir el abecedario en mayúscula. En tamaño, ojo, tamaño 36. En tamaño, en tamaño 36. A ver, ¿qué pasa con los números? De diferentes, diferentes colores. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Eso es lo que van a hacer en. Eso lo van a hacer aquí en Word. ¿Listo? Ahora nos vamos para el celular. Nos vamos para el Word del celular. ¿Listo? Pero voy a pegar esta imagen. Bueno, la voy a pegar aquí. Listo. Nos vamos para el Word del celular. Listo. ¿Hasta hay preguntas o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien con la explicación. Listo. Vamos a compartir desde el celular. Pónganme cuidado cómo es en el celular. Para los que no tienen computador y tienen celular, van a abrir su aplicación. Van a abrir su aplicación de Word. Y es un poquitico diferente. Bueno, porque esta aplicación, pues, obviamente... Obviamente, escúcheme, chicos. La batería de mi computador. Listo. Pónganme cuidado. Escúcheme. Acá en este... Espérenme, yo quito... Bueno, espérenme, miren un momentico y quitamos esto. Listo. Acá desde el computador, desde el celular, perdón, o desde la tablet. Entonces, deben poner el tamaño de la siguiente manera. A ver. Las herramientas están acá. Donde dice inicio, ahí encuentran las herramientas. ¿En dónde está la herramienta del tamaño? Bueno, en el celular. Está en inicio. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, ahí está el número 11. Ahí vamos a agrandar ese número. Y vamos a seleccionar el tamaño 36. ¿Listo? Bueno, aquí en el celular sí no puedo... No puedo pasar el control remoto para que me ayude. Listo. ¿Qué vamos a escribir? Ahí donde dice color de la fuente. Entonces, podemos cambiar también los colores. Mire todos los colores que hay. Y hay muchísimos más. ¿Listo? Vamos a poner este rojo. Y le oprimimos. ¿Cómo ponemos nuestro teclado en mayúscula? Atención. Aparece una flechita en el teclado, si ustedes lo ven, que apunta hacia arriba. Le van a dar doble clic. Y va a quedar con una flechita por debajo. Ahí ya quedó en mayúscula. Y vamos a escribir A. Vamos a cambiar el color. Bueno, la ponemos en mayúscula. Bueno, se me cambia automáticamente. Espacio. A, B, C. Ponemos azul. Toca ahí. Con paciencia. Listo. Otro color. Verde. B. Bueno, y así sucesivamente. Cambiemos el color. Como le dé este. F. Espacio. Cambiemos el color. Morado. G. FG. Pongámosle azul oscuro. Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? H. 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 Vamos a cambiarle los colores. Vamos a ponerle naranja. J. Dime. En mayúscula. Hasta la Z. ¿Cómo? ¿Cómo, Joseph? ¿Es este? ¿Qué, papá? ¿Qué? ¿Qué? Y ya vamos cambiando los colores. J. L. Sí, mi amor. Ya se va a acabar. Quedan cinco minutos. ¿Listo? J. K. L. M. L. Ok, mi amor. Eh. ¿Cómo? Listo. P. ¿Listo? Entonces. Fíjense cómo yo les cambio OPQ. Eh. Cambiemosle color. Vamos a leer amarillo. R. Bueno, no se ve mucho. S. Cambiemosle. C. C. Bueno. Listo. Hasta la Z. ¿Listo? Pongo puntos suspensivos. Y me van a hacer hasta la Z. Listo. ¿Qué van a hacer? Tamaño. Lo mismo. Van a escribir. Lo voy a escribir aquí. Escribir. El abecedario. Abecedario. A tamaño. Dime. A tamaño 36. C. 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 Con mayúscula. Y en cada letra. Un color. ¿Listo? Se van a cambiar los colores de las letras. Esta sería la tarea para el celular. ¿Listo? Voy a tomarle un pantallazo para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Voy a grabar aquí una captura de pantalla. Ahí tomé una fotico y guardé. ¿Listo? Ahorita ya la comparto en el grupo de WhatsApp. ¿Vale? Listo, muchachos. Entonces, esas son las dos actividades para la próxima semana. Entonces, ¿qué actividades son? La actividad de el teatro de su presencia. La actividad de Jesús nos enseña a ser buenos amigos. Y la segunda actividad, escribir en Word, ya sea para computador, que es este de acá. ¿Listo? En Word, es este de acá. En Word escribimos... Este es el Word para computador. En Word para computador, escribimos el acedario. Y los que no tienen computador, entonces, en el Word del celular. ¿Listo? Los que no tienen su computador, se lo van a hacer aquí en el Word del celular. Profe, yo no tengo ni celular ni computador. ¿Y entonces dónde está conectado, mano? Es que en mi loja, donde está trabajando mi mamá, dos niños me prestarán el computador a mi mamá, donde la hace virtual. Sí, sí, papi. Pues, si lo puedes hacer, fabuloso. Si no, pues, lo que puedas hacer. ¿Listo? Lo puedes hacer así, una tardecita, que no tengas clase virtual. Te conectas. Me mandan una captura de pantalla. Me mandan una foto. ¿Listo? Entonces, toma una captura de pantalla. Mira, mandan una foto desde el celular y me la envían a... Me la envían a... Me la envían a... Me la envían a... Me la envían a el WhatsApp. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, dime, ¿qué me habla Joseph? Cuéntame, Joseph. Te escucho. ¿Esa aplicación que puede con la tablet? Sí, papá. La puedes descargar en el celular, la puedes descargar en la tablet o en el computador. Está disponible para las tres y solo sirve... Y sirve para escribir. Y lo que quiero es que utilicen la herramienta de tamaño y la herramienta de color. Y en mayúsculas me escriban el abecedario. El A a la Z, bien bonito, a tamaño 36, con diferentes colores. ¿Listo, chicos? Entonces, nada, eso es todo lo que tenía para decirles el día de hoy. Les mando un abrazo virtual enorme. Y les mando, nada, unas bendiciones gigantes. El león. ¿Listo, chicos? Déjenme los bendigas. Chao, profesor. Chao, profe. Chao, cuídense mucho. Chao. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Ay, no, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Jesús, Mariana, Josep. Ángel. Ángel. No vimos los trabajos que me entregaron, unos trabajos muy bonitos. Me entregaron, bueno, ahí me entregaron varios trabajos. Josep me entregó. Bueno, me entregaron varios Bien de Salomé, Panche, de Diana Bueno, cosas muy bonitas Ay, miren qué bonita Esa muñequita de Melania Chicos, los quiero mucho Chao, profe Chao, Anthony, nos vemos Cuídense Yo creo que al papá, ¿no? Bye, bye